Bueno queridos amigos de Facebook, de Twitter y bueno de otras redes Hacia rato que no nos retomábamos contacto así que aprovecho para mandarles un abrazo inmenso a todos Mañana fría aquí en Córdoba, capital, fresca aquí en casa Así que tomando unos matecitos y bueno, compartiendo el calor de una linda samba con todos ustedes Para todos los amigos santiagueños que andan lejos del pago Ahí les va a dedicar esta sambita ¿Va a donde nací? Es la mejor creencia Y más me lo recuerda mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí Y más me lo recuerda mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí Santiago que dejé con mi rancho querido Una de los mistoles Y más me lo recuerda mi larga ausencia 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 Forastero que va, siempre quiere quedarse Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Si la muerte hay en llegar, no hay de moriré contento Mientras no pide un chala, de mi Loreto, ay, 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 sí, sí Mientras no pide un chala, de mi Loreto, ay, 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 sí, sí Tu sombra de mi stole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al parco, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al parco, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al parco, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí